Música Primero aparece el padre, poderoso, noble, coronado. Los celtas o los eslavos atribuían a su cornamenta tendida hacia lo alto el significado de intermediario entre la tierra y el cielo. Entre el mundo de los hombres y el de los dioses. No atraviesa las estaciones, sino que las encarna. Cada una de ellas le transforma y aumenta su poder. Cada año se corona con un armazón de gloria sin el cual no sería nada. Por fin tiene lugar el momento de la consagración. Sus cuernos se despliegan, se extienden más arriba que nunca. Música La magnificencia de sus cuernos y la fuerza de su voz lo proclaman. Se ha convertido en el rey del bosque. El rey del bosque Antes de la llegada del verano, mientras la nieve todavía cubría el bosque, el padre ha cumplido con el destino de la naturaleza. Procrear. Es lo que le enseñan estos bosques. Debe corresponder ofreciendo sus herederos. Música Uno de ellos, de apenas unos días, descansa sobre un nido de hierba desde que nació. Y no podemos verle más que la punta de las orejas. Música Nadie sabe todavía el destino que reserva el gran bosque a este recién nacido. Si la suerte no le acompaña, su cráneo se hornará con cuernos asimétricos o anémicos que le condenarán a vivir alejado de los suyos. Se convertirá en un marginado, un descartado, condenado al desprecio de las hembras y a la ausencia de descendencia. Porque para el ciervo común, los cuernos no son sólo ornamentales. Distinguen el rango, el grado y la capacidad de propagar los genes. Su ausencia, por el contrario, lo inhabilita y margina. Rey o vagabundo. El crecimiento de los cuernos determinará el estatus del cervatillo que acaba de nacer. Por el momento, escondido entre la hierba, intenta pasar desapercibido. Como si hubiera conseguido escapar del espacio y el tiempo, lleva varias semanas retrasando el momento en el que saldrá, decidido y capaz de huir de cualquier peligro. La madre pasta lejos, apartada de su cría. Así desvía hacia ella la atención de los depredadores que se aventuran por estos parajes. De hecho, en esta época, los depredadores necesitan compensar la pérdida de calorías que han sufrido durante el duro invierno. Tienen que cazar y matar. Un cervatillo que apenas se tiene en pie es una presa fácil. La madre, desde lejos, olfatea el aire en la dirección en la que está su pequeño. Permanece siempre alerta. La madre, desde lejos, olfatea el aire en la que está sufrido durante el duro invierno. Si se presenta un peligro como un lobo que debe alimentar a su propia camada, la cierva adopta una estrategia con tintes suicidas. Empieza a correr para atraer al depredador en la dirección opuesta. Lo aleja del cervatillo a toda velocidad. En el mejor de los casos, conseguirá escapar del lobo por agotamiento. Pero cuando la madre se aleja, otro depredador podría encontrar vía libre y comerse al cervatillo indefenso de un bocado. La evolución lo ha dotado de un extraordinario mecanismo de defensa. No desprende ningún olor. Para los cazadores que dependen de su olfato, no hay suerte. La presa es indetectable. La madre vuelve enseguida a la pradera que había abandonado durante la carrera. El peligro se ha alejado. La vida retoma su curso normal. Ha pasado el tiempo. El cervatillo ya no vive separado de su madre. Ahora desprende un olor que permite saber a la cierva, cuando están en grupo, que es su cría la que viene a mamar. Su cervatillo es el único que tiene acceso a sus mamas. Se asegura de su identidad holisqueándolo de la cabeza a las pezuñas. La leche, saturada de grasa y rica en anticuerpos y nutrientes, proporciona al cervatillo un crecimiento rápido. Por eso la madre nunca dejará que otra cría se aproveche de ella. Cuida de que su vástago se beneficie de todas las ventajas que lo convertirán en el mejor adaptado de su entorno. La madre alimenta a su cría, por lo general, dos veces al día. Han hecho falta varios días para que el cervatillo se tenga en pie, adquiera buenos reflejos y tome conciencia de lo que le rodea. Una semana después de su nacimiento, debe ser capaz de correr y de escapar de un depredador. Los ciervos forman parte de los 20 animales más rápidos del mundo. Cuando se llegan a alcanzar 70 kilómetros por hora, aprender a huir es esencial para sobrevivir. Si el espíritu del bosque así lo desea, y sólo en ese caso, algún día el cervatillo tendrá la frente coronada con las astas que marcan la dignidad de su especie. Porque entre los ciervos, los cuernos no son sólo ornamentales, distinguen el rango, el grado y la capacidad de propagar sus genes. Para el joven que acaba de nacer, ha empezado la gran aventura. Los ciervos viven en manadas. Se componen de jóvenes machos reconocibles por sus cuernos, porque las hembras no tienen. Pasan la mayor parte del año apartados del grupo principal. Estos jóvenes forman grupos de tres a seis individuos. Los cuernos más desarrollados designan al jefe que los dirige. Así es la ley de hierro entre los ciervos. La jerarquía se establece en función del tamaño, la envergadura y la solidez de los cuernos. Pobres de aquellos cuyos cuernos sean frágiles o incluso inexistentes. Cada joven ciervo depende de las hormonas que determinan el crecimiento de los cuernos. Esas mismas hormonas determinan también el desarrollo de los órganos sexuales del animal. El héroe de nuestra historia tendrá que esperar todavía varios meses antes de que le nazca en la frente un esbozo de sus cuernos. Nada permite suponer, mientras no empiecen a brotar hacia el cielo, simétricos y bien formados, que el joven animal tendrá una vida armoniosa. El destino y la genética decidirán. Por el momento el cervatillo debe vivir el verano. Una época despreocupada y exploradora. Mastica la hierba que aprecia tanto la madre sin entender por qué le parecen tan buenos esos brotes. Lucha contra una rama para comprobar su solidez. El resto del tiempo solo piensa en mamar y en degustar los nuevos sabores que pronto preferirá a la leche materna. Hierba, hojas, bayas, corteza... El verano prepara para los huéspedes del bosque una gran variedad de platos vegetarianos. La naturaleza los renueva sin cesar y sirve a sus comensales tantas veces como les atenace el hambre. En la memoria del cervatillo se registra el inventario de sabores, texturas y sensaciones que le gustan o le disgustan, como un banco de datos al que podrá recurrir tanto como a su instinto. La naturaleza los renueva sin cesar y sirve a sus comensales tantas veces como a su instinto. El cervatillo aprende así a pertenecer al mundo, pero siempre en esta fase bajo la tutela de su madre. Esta nunca pierde de vista a su cría. El pabellón de las orejas capta todos los ruidos del bosque al mismo tiempo, como un sonar. El cervatillo tiene que aprender también a orientar las orejas en todos los sentidos, porque esta movilidad ofrece a las presas mejores posibilidades de sobrevivir frente a los depredadores. Las hembras jóvenes, con sus propios cervatillos, se reúnen alrededor de la madre. La mayor parte de ellas vienen acompañadas de una cría, que se reconoce por las manchas blancas sobre un manto jengibre. Las recién llegadas forman un grupo de hembras solidarias. La hembra más experimentada se pone a la cabeza de la manada. Ella elige la pradera en la que pastara. Ella es la que da la señal de alarma en caso de peligro. No hay ningún peligro alrededor de este tapice de brotes verdes. El sol calienta el bosque. Para los más jóvenes es hora de tumbarse y adormecerse. El claro parece una guardería. Los ciervos adultos no pastan cuando hace demasiado calor. Buscan la sombra y se tumban. Sus cornamentas se elevan hacia la luz, como un recordatorio al pequeño recién nacido y a todos sus hermanos por nacer. Esta corona os hará reyes. Sin ella no seréis nada. Suscríbete al canal. 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 Los cuernos aseguran a quienes los portan una posición aventajada durante la estación de apareamiento. Cuando llega la época de la reproducción, en otoño, los machos dejan de dormir. En el bosque somnoliento se oye la poderosa barrea que desgarra el silencio. En otoño, el bosque enrojece. Las hojas empiezan a caer y los días se acortan, lo que provoca en los ciervos un sentimiento de urgencia. Desde el fondo de su cerebro surge esta orden. La población de ciervos necesita una nueva generación. El sonido de la barrea invade entonces todo el bosque. Cada sonido que emiten los ciervos desde lo más profundo de su garganta es una reivindicación. Cada uno de ellos expresa con su brama sus derechos sobre un territorio, sobre una o varias hembras, sobre su capacidad de dominar al resto. Este diálogo misterioso se refiere a dos cosas, poder y dominación. Los mensajes que envían los ciervos se dirigen tanto a los demás machos, para quienes supone una advertencia, como a las hembras a las que reclaman una rendición para dejarse poseer. Si las hembras dirigen hacia los machos el pabellón de sus orejas es porque cada vibración del berrido tiene un significado especial para ellas. ¡Suscríbete al canal! La voz de cada ciervo constituye su firma. Las vibraciones varían según la edad y la fuerza del animal. La brama de los ciervos jóvenes recorre las notas más agudas de la gama. Es menos estridente que la de los adultos y no llega tan lejos. La brama de los más mayores es grave y poderosa y se oye a varios kilómetros a la redonda. La berrea dura poco más de un mes, como si en esta época impidieran a la madre naturaleza irse a dormir demasiado pronto. Los ciervos desfilan y se pavonean. Los cuernos brillan al sol. Se cruzan con damas que fingen no prestar ninguna atención al pretencioso bailarín. A veces un pretendiente muestra que es capaz de arrancar la tierra y exhibe sobre su cornamenta los restos de un arbusto o desgarrones de hierba. Para un ciervo cuya voz y cornamenta lo convierten en deseable, conquistar a una hembra no es suficiente. Hay que apropiarse de todas, crear un harén. Para conseguir esta hegemonía habrá que luchar. Puesto que los machos son más numerosos que las hembras, solo uno de ellos ganará la apuesta. Un combate entre machos de la misma edad y del mismo peso ilustra perfectamente las razones por las que un ciervo con cuernos deformados no merece ningún respeto. En efecto, ¿cómo podría obligar a un adversario a bajar la cabeza hasta el suelo y conseguir que salga huyendo? ¡Gracias! El fugitivo deja a las hembras a merced de su adversario. Mientras, el 6% de los ciervos combatientes terminarán la temporada de lucha con heridas graves. El motivo de los enfrentamientos es la transmisión de sus genes a la siguiente generación. Pero este privilegio entraña ciertos riesgos, porque los cuernos pueden quedar bloqueados y dejar a los dos luchadores morir de hambre. ¡Gracias! ¡Gracias! La mayoría de las veces, sin embargo, el vencedor se contenta con ver a su adversario alejarse. El que ha sido desafiado y ha vencido, se convierte en el rey del harén. Domina entre 3 y 10 hembras, a veces incluso más. Cuanta más fuerza tiene el macho, más capaz es de aumentar el número de súbditos. Intimidar a los otros machos no es la única ventaja de su fuerza. También sirve para tranquilizar a las hembras. Ellas siempre prefieren a un protector poderoso antes que a un seductor grácil. La receptividad sexual de las hembras solo dura dos días. El macho dominante no puede dejar escapar esta oportunidad. Durante este periodo, un juego extraño se interpone entre él y los jóvenes machos derrotados, que no pierden la esperanza de estrenarse. El macho dominante no puede dejar escapar esta oportunidad. El primer deber del gran macho consiste en mantener la cohesión del harén y reunir sin descanso a las hembras distraídas. Una tarea complicada por los desafíos a los que debe enfrentarse a cada momento. Queda poco tiempo para que el gran macho se entregue a la tarea para la que lleva preparándose todo este tiempo, la reproducción. Las hembras de más edad procrearán cervatillos más frágiles. Mejor será comenzar por una transmisión de los genes fecundando a las más jóvenes, las más vigorosas, las que se han convertido en púberes a la edad de uno o dos años y darán a luz a su primera cría. Su temprana edad, además, las hace incapaces de resistir la fuerza de un macho, que a diferencia de ellas debe tener seis años para reproducirse, debido a una pubertad tardía y a la censura que ejercen los machos dominantes. El macho, seguro de sí mismo, no se precipita. Sin embargo, el tiempo corre en su contra. Como si ningún rey pudiera disfrutar de sus derechos sin que viniera un don nadie a tratar de arrebatarle su puesto y seducir a sus concubinas, cada otoño aparece sobre el lecho de hierba un pretendiente más obstinado que los demás. El recién llegado rompe ramas, se frota contra los árboles para dejar impregnado su olor, restriega el humus, todos sus comportamientos son un guante lanzado a la cara del legítimo rey. Última etapa. Elige un lugar estratégico en el que depositar orina y feromonas. Desde aquí, la manada podrá oír su voz. Un lugar propicio para su danza de la guerra. El rey es joven y vigila con celo a sus hembras. Ninguna de ellas, sea cual sea la llamada del exterior, debe mostrarse infiel. Un peligro amenaza al rey, como a todos sus homólogos del resto de territorios. El agotamiento. Durante esta época, los machos no se alimentan y tiran de sus reservas de calorías. Algunos pueden perder hasta 20 kilos en pocos días. Por eso, algunos ciervos que logran reproducirse, no conseguirán superar los rigores del invierno. Un rey que consigue fecundar a todas las hembras se apresura a abandonarlas y a unirse a una manada de machos que liderará si es lo bastante fuerte para imponer su dominio. En cualquier caso, rodeado de machos, recuperará sus fuerzas y arrepondrá a su vigor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Todo se ralentiza, como los copos de nieve que flotan mecidos por el aire o la savia del tronco de los árboles. El invierno ya está aquí. El metabolismo de los ciervos funciona ahora con el modo ahorro de energía. El corazón late más lento, la temperatura corporal desciende. El pelaje, más áspero en los jóvenes y en los adultos, procura un aislamiento tármico eficaz. En esta época, los ciervos se muestran ágiles y ligeros. Las patas finas y el cuerpo seco les ayudan a desplazarse entre los árboles. Sin embargo, el invierno los enfrentan nuevos desafíos. La nieve cubre su alimento. Tienen que raspar y arañar el suelo para encontrar la ración de nutrientes que necesitan. Líquenes, musgos, cortezas y vallas compensan apenas la energía consumida con el objetivo de salir adelante. ¿Dónde están los brotes tiernos de antaño? Esta época de penuria es la elegida por los depredadores para interesarse en la población de ciervos. Los osos, cuando no están hibernando, tienen hambre. El apetito de los lobos se multiplica por el número de individuos de su manada. Las hembras y las crías son los que corren mayor peligro. Los lobos evitan atacar a los grandes machos adultos, cuyos temibles cuernos los podrían destripar. La regla de los lobos es sencilla, detectar a un animal enfermo o más débil que el resto y darle caza hasta la muerte. Un lobo puede seguir a su víctima sin cansarse durante varios kilómetros. Ella se agotará y acabará sucumbiendo a los mordiscos que la matarán. Se ha desatado el drama. El invierno acalla los gritos, amortigua los ruidos de la lucha y hiela la sangre que corre. El sol brilla sobre los campos nevados donde parece que no ha pasado nada. El sol brilla sobre los ruidos de la lucha y hiela la sangre que corre. Los que sobreviven al invierno y al hambre hacen todo lo posible para recuperar sus fuerzas. El sol brilla sobre los ruidos de la lucha y hiela la sangre que corre. Da comienzo la búsqueda. El tesoro que rastrea la manada le dará la energía suficiente para entrar en la primavera y el verano. Ese tesoro es la sal. La manada se pone en busca de capas donde afloran los minerales y los oligoelementos para empaparse de ellos y reforzar el metabolismo. Son necesarios para el crecimiento de los más jóvenes y conservan la fuerza de los adultos. También permiten a las hembras gestantes concebir crías vigorosas. El principio del verano descubre a las hembras preparándose para dar a luz. El cervatillo que hemos podido observar desde su nacimiento ha crecido. Tendrá que ser capaz de sobrevivir por sí mismo antes de que nazca un hermanito que requerirá todas las atenciones de la madre. Y sobre todo la prueba de que pronto entrará a formar parte de la cohorte gloriosa de jóvenes machos coronados es que empiezan a crecerle los cuernos a cada lado de la frente. Al final del primer año de vida aparecen unos montículos en la cabeza. Cada año, como si fuera un árbol, nacerán nuevas ramificaciones de los brotes. Pero hará falta mucho tiempo para que la cornamenta alcance su máxima envergadura. En ese mismo momento, cuando acaba el invierno, los grandes machos pierden su corona. Les basta con sacudir la cabeza. A los más viejos la cornamenta se les cae en febrero. Y a los más jóvenes un poco más tarde, en marzo o a principios de abril. Sucede que los dos cuernos no caen al mismo tiempo. Lo que explica que algunos ciervos exhiban solo uno. Con corona o sin ella, los machos llevan la lucha en la sangre. Ya empiezan a demostrar su fuerza. A falta de cuernos se pelean con las pezuñas. Los machos adultos no se quedarán mucho tiempo con la frente desnuda. Los cuernos de un joven vigoroso volverán a crecer al cabo de apenas una semana. Crecen dos centímetros al día, una rapidez que obtienen por las células madre presentes en los bultos craneales. Esas células, las mismas que permiten el desarrollo de un embrión, indican al organismo las formas que deben tomar los nuevos cuernos. Este crecimiento casi milagroso ha llevado a creer que los cuernos de los ciervos, y en especial el terciopelo que los irriga, estaban dotados de propiedades medicinales excepcionales. Se creía que sus moléculas mejoraban la salud y prolongaban la vida. Música También se atribuye a las sustancias hechas a base de este terciopelo de los cuernos, propiedades supuestamente afrodisíacas, lo que los convierte en productos muy apreciados en los países asiáticos. Los cazadores furtivos codician el terciopelo en esta etapa de su desarrollo, cuando todavía contienen sustancias regeneradoras y nutritivas que permiten el crecimiento y la calcificación de los cuernos. Para ellos y para los ciervos que cazan se establece una carrera contrarreloj, porque la capa de terciopelo pronto perderá sus propiedades y se caerá en pedazos. Dicen que los cuernos del ciervo crecen tan rápido como se cubre de verde el bosque cuando llega la primavera. El crecimiento de los cuernos es un verdadero milagro por su rapidez. Cada primavera se añade una rama y encuentra su lugar en una corona cada vez más majestuosa. El terciopelo tiene la misma función para la cornamenta que la placenta para el feto. En esta época los cuernos y la capa que los recubre son tan frágiles que las luchas rituales se ejecutan a golpe de pezuña. Es como si hubiera una regla no escrita que los obligara a respetar la corona de sus congéneres. Este mismo motivo es el que conduce a las manadas a vivir en terrenos abiertos para que el terciopelo no se enganche a las ramas de los árboles. Sobre el cráneo de los ciervos se ha puesto en marcha una verdadera fábrica de producción de cuernos duros y punzantes. Para construir los cuernos esta fábrica necesita materias primas. Primero la testosterona, que producen las glándulas del ciervo macho en gran cantidad. Después el calcio, se encuentra en los afloramientos de sales minerales. También hace falta vitamina C. La fabricación de los cuernos exige mucha vitamina C. Y por eso el ciervo común la consume mucho más que cualquier otro cérvido. Música 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 Brotes, hojas tiernas, ramas jóvenes de arbustos, son los mejores proveedores de vitamina C. Una flora diversa garantiza el abastecimiento de todo tipo de vitaminas y oligoelementos a lo largo de la primavera. Música Música Al final, cuando el terciopelo ha cumplido su objetivo, se seca, se va separando en capas y se cae a trozos. En este momento los cuernos son muy sensibles. Los vasos capilares terminan por aportarles la energía y los nutrientes que necesitan. Es la última etapa de su crecimiento. Música Aparece un anillo en la base de la cornamenta. Corresponde al nivel en el que se interrumpe la circulación sanguínea residual. Es hora de que los cuernos completamente desarrollados se transformen en materia inerte. Este proceso tiene lugar bajo un calor extremo y el terciopelo sanguinolento atrae a los insectos. Los baños de barro les permite refrescarse y ahogar a los parásitos. Al secarse, el barro y la tierra ayudan a que se desprendan los restos de terciopelo. Al final del verano, no quedan ninguna materia viva en los cuernos. Resulta paradójico que sea entonces cuando empiecen a ser por fin operativos. Cuando un ciervo goza de buena salud, desarrolla una cornamenta perfecta que impone respeto a sus congéneres. Por el contrario, si el animal sufre disfunciones genéticas o una enfermedad congénita, su frente exhibe cuernos asimétricos o incluso anémicos. Este no podrá enfrentarse a los otros machos. Tal vez consiga fecundar alguna cierva aislada y debilitada. Su linaje pronto caerá en la humillación. Al ciervo común se le suele denominar el rey del bosque. Reina como un soberano sobre sus súbditos que viven en su territorio y se procura la mejor parte de los recursos alimentarios. Cada batalla ganada es una nueva consagración. Los pretendientes al trono cuidan bien sus cuernos. Son al mismo tiempo su puñal, su sable, su escudo y su corona. En esta época los frotan contra los árboles para afilar las puntas y comprobar su solidez. En esta época los frotan contra los árboles para afilar las puntas y comprobar su solidez. A los doce años los cuernos alcanzan su envergadura máxima. Forman una eminencia perfectamente curvada, pulida, pesada y ramificada. El animal que los porta suele ser un jefe indiscutible, con el talante y el valor forjados a golpe de batalla. Y no puede dirigirse más que hacia su declive. Cuando tiene 14 años los cuernos del ciervo dejan de crecer. Se vuelven ligeros y frágiles. El animal no puede resistir a los ataques de los más jóvenes. Entonces se retira y vive solo, lejos de su población. Sobrevivirá todavía algunos años debilitado y exiliado. En la frente del joven ciervo, que tiene ahora dos años, han salido dos cuernos puntiagudos y curvados en forma de lira. Solo el tiempo dirá a lo largo de las estaciones si cada ciervo que nace se convertirá en rey o en villano, en monarca glorioso o en sombra fugitiva. Cada uno construirá su leyenda si la naturaleza lo desea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!